En la escena estamos recogiendo cualquier indicio de nuestra presencia en esa hacienda. Le hace cajas de armamento, papeles, cualquier vestigio de vida que pueda haber en esa casa. Yo interpreto a Farid Murillo que es un narco muy, muy, muy malo. En el episodio de hoy acabamos de ver a Farid Murillo abandonando otra de sus propiedades, una hacienda en la que lo sorprende la policía. Antes de que la policía lo atrape, él sale huyendo con todo un cargamento de armas que acaba de comprar. Para la historia es importante esta escena porque va a desencadenar una serie de acontecimientos inesperados que serán del agrado de todos ustedes. Que va a partir sin contemplación en mi corazón, que me echa tanto de daño sana y en vez de hierro siembra ilusión. El ser humano y su orgullo pidiendo fuerzas para ver quién es el más flavo. Porque eres lo que no es suyo, acepta contra tu vida por unos centavos. Y aquí llenes de donantes pa' volverte un criminal.